Sin acreditación no hay reparación, sin acreditación no hay reparación, sin acreditación no hay reparación. Los números, las cifras que hay en los carteles, indican la cantidad de víctimas que faltan inscribir. Ayacucho faltan 2.535, pero esas cifras representan las que faltan inscribir y que tenemos en nuestro poder. Pero nosotros pensamos que deben ser aún más, porque hay muchas campañas que se dejaron sin hacer y por lo tanto víctimas que no se pudieron recoger sus testimonios, sus registros. Lo que ustedes están diciendo es que si es que no se les otorga el presupuesto no van a poder ni siquiera inscribir a las víctimas. Estas cifras serían las que pasarían a ser nuevamente víctimas porque serían ausentes de su inscripción. Según los estudios que se tienen en el Consejo de Reparaciones, habrían más o menos 280.000 víctimas que registrar a nivel nacional sin considerar las víctimas de desplazamiento forzoso, que son otro número que el Ministerio del MINDES viene manejando. Estamos solicitando que la presencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas aseguren el financiamiento del registro de lo que queda del año. Esto es en los meses de noviembre y diciembre. Para esto se ha solicitado una partida complementaria de 800.000 soles, que incluye tanto el pago de personal como también las actividades de procesamiento de las víctimas. ¿Ustedes han tenido problemas durante todo el...? Desde el inicio solo se otorgó siempre el 36-35% del presupuesto solicitado y nunca hubo una partida concreta del presupuesto que permita al Consejo hacer el despliegue masivo para el registro a nivel nacional. Y de lo que va este año, la gran parte del año, solamente hemos recibido los saldos de otros programas de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y quién está encargado de dar el dinero...? En este caso nosotros somos solo un proyecto del Consejo de Ministros y no tenemos presupuesto ad hoc, no tenemos una partida concreta, no somos partidas. ¿Hasta ahorita cómo viene afectando eso? ¿Cuántos casos han podido ustedes realizar...? Hasta la fecha se han calificado, así pese a todas las dificultades, 61.000 víctimas calificadas que ya están en condición de recibir un programa de reparación por la semana y por los órganos estatales. Y si hasta no llegan a recibir este dinero, por supuesto, en los días próximos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted es lo que va a hacer? Simplemente se quedará este grupo de personas y el proceso de reparaciones y el proceso de registro se quedará truncado, así es sencillo. Y eso debería tener plena conciencia tanto el presidente del Consejo de Ministros como el ministro de Economía y Finanzas y también, por supuesto, en su momento, para el próximo año, el Congreso de la República. ¡Presente! ¡Desplazados! ¡Presente! ¡Apurímac! ¡Presente! ¡Junín! ¡Presente!